Wow, wow, wow Vamos a quitar, manga de puto, eh Wow, wow, wow Vamos a fiar y siempre mova para atrás No, no va para atrás Porque hay tanta gordura en tus piernas Te tropezás Me encuentro porque la verdad Yo tengo raro y lo dividí Es la primera y es fiola Díselo Y se dan cuenta que no demora Es así, my broda, sabes yo rapeo Y dirí que a porcentes cuando me veo ¡Dale Alex! ¡Díselo! 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 No puedo rapear, tengo el comando para sacar tu set de usura Tu perdura no perdura, canto de mierda, pero tenés la aventura A Nacho, a todos los tecniceros se conviene La rica de la ciudad en el B, dale Dale Dale, dale, dale Los gordos pisamos fuerte Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Te volví en la primera, perdóname Digo este rap seguramente que te gane No, es fácil, pero vos quedas en casi Porque es muy fácil, que ahora mismo que a vos te gane, ey Sos una mierda, perra, un solete mal cagado No hallaste en anterior que yo era un aplastado Pero porque mi ritmo te aplasta bien cebado Y vos decís basta, cuando entras te he cebado, ey No, repetí las anteriores, registe, bro Si vos no me conocés, no me conociste yo Puedo encontrar y vos te fuiste en low 40 segundos que yo te mate de uno dos Porque eres vos que quieres cambiar contra mi Ey, mírame a los ojos que te perdas No me querdas, no conoces, no conoces mi nivel Mira qué pelo sudo que sos Porque vos no puedes entender Yo soy un tonto, unico de puta, y nada Me lo apruebo, ey Bird, 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 Bird! ¡En serio! Ey, vos decís que yo soy un pelo duro Vos decís que yo soy un pelotudo Está plantado la piel Contró en la boca y destillón en el culo Por favor, sabés que salga mejor Se traba el boludo porque no tiene fin de batallador No conoces ni la realidad Mi bloque viene, sabés, te va a matar Te voy a derrumbar, puede ser que me trabe Yo también, pero líricas potentes Que entran en tu cien Sos un gordo Te iba a secuestrar, pero ni en pedo Vos te tomo de rem Voy a pasar vergüenza y mal Gordo, elefante, alto animal Por favor, sabés que te descanso Lo que pasa es que en la cabeza El gordo tiene un retraso Pero igual puede ser que está bien interesante El bloque viene, te voy a perder ¡Uno, tres, dos, uno!